Gracias. Gracias. Son resultados parciales de una investigación compartida con Gonzalo Saraví y con Marta Cristina Zahona sobre pertenencia escolar en jóvenes de sectores populares, sobre todo en media superior y en escuelas no dependientes de las universidades. Gracias. Eso es importante tenerlo en cuenta. El otro elemento, ahora vamos a hablar un poco de la cuestión de pertenencia, es que nos importaba un poco esto que planteaba recién Emilio, de qué pasa con el tema de la desigualdad en el acceso a media superior y cómo esto ha sido tratado tradicionalmente. Sabemos que estos procesos de exerción o abandono pueden deberse a motivos económicos, pueden deberse a embarazos adolescentes, etc. Pero poco se ha trabajado hasta el momento sobre qué es lo que pasa con la experiencia de los chavos en las escuelas. Cómo se sienten en la escuela y en qué medida se sienten o no interpelados al respecto. Entonces, la pertenencia tiene que ver con la dimensión afectiva de la experiencia escolar, tiene que ver con sentirse aceptado, respetado, valorado y contenido, entre otros aspectos. Una de las cuestiones que veíamos cuando revisábamos la literatura sobre pertenencia es que parece que nada más pueden pertenecer los jóvenes en sectores medios y medios altos porque se pertenece cuando los grupos son pequeños, cuando las pedagogías son más participativas, cuando los jóvenes tienen actividades extracurriculares, cuando la infraestructura de las escuelas es adecuada. Entonces, digamos, si no existe ese círculo virtuoso, no hay, pareciera que no es posible pertenencia. Además, muchos de los trabajos sobre pertenencia en países anglosales se han dado en escuelas de líquido. Entonces, una de las cuestiones que nosotros decíamos, bueno, pero entonces, ¿cuál es la pertenencia que se genera en los jóvenes de los sectores populares? Entonces, una de las cuestiones que hablamos es de pertenencias, no de una sola pertenencia. Esta pertenencia es socialmente construida, los alumnos fabrican relaciones, estrategias, significaciones a través de las cuales se van constituyendo, a ellos mismos van construyendo su propia identidad. Es decir, no es unívoca y puede asumir diferentes formas y no se trata de una cuestión de estar adentro o afuera, entre una inclusión, sino que hay un modo de estar adentro y recién que Sebastián usaba un concepto bastante semejante. Si hablamos de inclusiones desfavorables, yo hablando en términos de pobreza he utilizado el término integración excluyente. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. La pertenencia supone una cuestión que es el reconocimiento y el respeto. Es decir, los individuos dependen de otros no solo porque necesitan apoyo material o satisfacer sus necesidades básicas, etc., comida, vivienda, etc., sino que necesitan de un continuo reconocimiento, aprobación y confianza. Es decir, el carecer de estos elementos son generadores de angustia, vergüenza y autodesprezo. Entonces, en este sentido, lo que queremos destacar cuando hablamos de pertenencia también es que el reconocimiento, el respeto y el sentirse valorado por otros son tan importantes para el bienestar, en este caso para el bienestar de los jóvenes, como la satisfacción de las necesidades materiales. Entonces, y estamos diciendo esto y estoy planteando esto en este contexto porque creo que son dos elementos que están ausentes en el caso de la experiencia de los jóvenes en los sectores populares. Y es lo que, voy a ir más rápido porque quiero mostrarles un poco cómo la viven a la escuela estos chavos. La siguiente, por favor. Bueno, no me voy a extender en este sentido, es decir, el mayor acceso a la media superior también ha ido acompañada de mayor segmentación y geratización escolar. Nos interesa en este sentido ver cómo se legitiman las desigualdades y una de las cuestiones que hemos visto y que queremos destacar son las valoraciones, estigmas y clasificaciones que se construyen en torno a las trayectorias educativas, a los logros, que es un poco también lo que planteaba Sebastián recién, y a las escuelas a las que asisten los jóvenes en los sectores populares. Es decir, el estigma y la falta de reconocimiento y de respeto es un elemento importante en la experiencia subjetiva de estos jóvenes o como ven en la escuela. Es decir, lo que nos interesa ver es justamente estos andamientos culturales que legitiman y consolidan las desigualdades de clase. La siguiente, por favor. Todo esto se inscribe en lo que no me voy a entender al respecto, pero sobre un discurso hegemónico que es el discurso neoliberal, que es el modo de explicación dominante de los problemas sociales como problemas individuales. Y esto afecta a todos los grupos más desfavorecidos. Entonces, los grupos desfavorecidos son culpados por sus propias desventajas, sus capacidades y sus cualidades morales, culpados por no aprovechar las oportunidades disponibles en el entorno. Entonces, esto va acompañado por representaciones y valoraciones negativas de las clases bajas las cuales se espacializan. Es decir, no solamente hay una criminalización de los sectores populares, sino también de sus espacios, es decir, de sus barrios, de sus calles y en este caso de sus escuelas. Entonces, en este contexto la desigualdad pareciera emerger como el resultado de elecciones personales, como el resultado inevitable de las deficiencias de los propios pobres. Entonces, en este caso, lo que pasa es que se despolitiza la explicación de la desigualdad como un problema estructural. La siguiente, por favor. Bueno, esto está atravesado por estigmas, no vamos a entendernos sobre lo que suponen los estigmas, pero una de las cuestiones es que limita el acceso a las oportunidades y que a mí me interesa destacar el estigma, no solamente como una carga con la que los jóvenes tienen que enfrentar, sino además como una forma de legitimación de la desigualdad. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la estigmatización de los grupos más desfavorecidos y sus espacios, una de las cuestiones, es que legitima la reproducción y consolidación de las desigualdades y de las injusticias sociales. Es decir, estos sistemas de clasificación no son una cuestión que surja espontáneamente, sino que son relaciones de poder. Es decir, son relaciones de poder en el sentido de que es la mirada del otro jerárquicamente superior, es la mirada social sobre las clases desfavorecidas. No todos tienen capacidad de estigmatizar, esto es muy importante decirlo. Por otro lado, afectan, y esto es lo que me interesa destacar, los procesos de suspensión. Es decir, los sujetos estigmatizados no solo padecen el estigma, sino que se tienen que constituir a sí mismos a partir del estigma y lo que entra en juego. Me avisó con tiempo, muchas gracias. Entonces, pero una de las cuestiones es que estos procesos condicionan la construcción de sí mismos, en este caso de los jóvenes, su propia autoestima y valoración social. Junto con esto, entonces, está el tema de las imágenes escolares como legitimadoras de privilegios y de ventajas. Es decir, junto con las desigualdades, muchas de las cuales planteaba Emilio, en términos de estructura, recursos pedagógicos, y ese tema escolar, etc., hay un elemento fundamental para entender la desigualdad que tiene que ver con las imágenes y representaciones sociales que se construyen sobre las diferentes escuelas a las que asisten diferentes clases sociales y sobre sus trayectorias y sobre sus logros educativos. En este sentido, la escuela parece como un poderoso medio para legitimar tanto el elitismo como la exclusión social. La siguiente, por favor. En este contexto, será algo que justamente yo creo que los dos ponentes anteriores destacaron, que es este discurso meritocrático como un poderoso mecanismo de legitimación de las desigualdades y responsabilización individual de las mismas. Es decir, frente a un discurso que privilegia el esfuerzo y las cualidades personales, se borran las desigualdades extraescolares, es decir, económicas, sociales y culturales, que condicionan el desempeño y los resultados escolares. Entonces, en este sentido, el paso por la escuela pareciera transformar, como dice Dupe, las desigualdades estructurales en desigualdades justas o legítimas. Entonces, el bajo desempeño escolar muchas veces de los jóvenes en los sectores populares, o sus dificultades para ingresar a ciertas escuelas o sus escasas y precarias opciones laborales, son atribuidas a fallas o a carencias personales. No le he hecho las suficientes ganas, no se forzó lo suficiente. La siguiente, por favor. Entonces, este tema de la meritocracia lo vamos a analizar a través de cómo los jóvenes experimentan el resultado de este examen general del COMI-PENS para ingresar a escuelas de media superior públicas. Entonces, los resultados son un indicador de las propias capacidades, incluso del valor social de sí mismo. De esta manera opera este examen. Es decir, la escuela entonces aparece como un termómetro de autovaloración y del valor social del sujeto. Los puntajes obtenidos evidencian procesos de autodevaluación y de autoculpabilización. Ahora vamos a ver. Y entonces, los problemas estructurales que tienen que ver con un sistema escolar fragmentado que relega a los sectores más desfavorecidos, a las escuelas menos demandadas y de menor estatus, son experimentadas por los jóvenes con fracasos individuales. La siguiente, por favor. Entonces, vemos algunos de lo que plantean los jóvenes. Uno dice, yo quería estar en el Politécnico, entonces cuando vi que había sacado 86, se le entrecorta la voz como una angustia, entonces yo me sentí, ay no, estoy muy burra, o cosas así. Porque, por ejemplo, todos mis amigos se quedaron en prepas de la UNAM, o así, y yo aquí. Entonces decían, no, estoy bien tonta, ¿por qué no estudié más? Sí, se me bajó mucho el autoestima. Otra joven, de un bachillerato técnico, dice, yo quiero la escuela que realmente merezca, en la que yo pueda merecerme. Y entonces cuando yo vi mi resultado, y pues, no me sentí mal, ni me sentí triste, ni nada, pero mi papá, como que me dijo, me dijo que hasta ahí vas a quedar, que ya no iba a lograr más cosas. Y pues, quieras o no, sí, pega un poco, siendo su padre, ¿no? Entonces después, otro joven dice, pocos son los que ponen escuelas como esta, como primera acción de una preparatoria general, como bachos, o como esta. Al menos que yo sepa que no has estudiado, o no sepas a lo que estás aspirando. La siguiente, por favor. Entonces, justamente, ahora vamos a hablar un poco de este tema de, entonces, esto, lo que quería destacar con esto, es como los resultados del examen se ve como culpabilización personal, o como autoculpabilización, y entonces vemos cómo opera el discurso de estos mecanismos supuestamente meritocráticos. Con respecto a los estigmas, es algo que apareció de manera, en todas las entrevistas con los jóvenes en las escuelas de sectores populares, como parte de su experiencia, estos estigmas se construyen fusionando y confundiendo el perfil de la escuela y la ubicación de la escuela con los estudiantes que asisten, caracterizados por carreras truncas, atribuidos a defectos personales y deficiencias morales. Así, a los estudiantes de estas escuelas, que son consideradas como el peldaño más bajo del sistema educativo en México, se les atribuyen conductas patológicas y desveadas. Esto lo veíamos en el caso, y ahora vamos a ver algunas de las citas, a través de memes fuertemente deligrantes que funcionan en las redes sociales, con respecto a las escuelas de orientación técnica, como los conalés, donde aparecen jóvenes embarazadas, estudiantes bobos, adictos, dillers pobres, morenos, sintientes, cholos. Hay un fuerte desprecio a la formación técnica, donde se considera como de nacos, es decir, al conalés se le dice nápolet o nopalés. La siguiente, por favor. Entonces, una de las cuestiones es que la experiencia escolar tiene repercusiones emocionales en su construcción identitaria, es decir, estos jóvenes tienen que lidiar con el sufrimiento de ser descalificados en sus cualidades individuales y resistir a las amenazas, a la propia autoestima que esto supone. Entonces, un poco retomando lo que planteaba también Emilio al inicio, el mayor acceso a los sectores populares al sistema educativo, se da en escuelas socialmente debarruadas, y constituye una experiencia paradigmática de inclusión desfavorable o de una integración excluyente. A la siguiente, por favor. Entonces, acá hay algunos de los relatos de los jóvenes, uno dice, bueno, es que aquí en México, no sé si hayan visto que aquí venían mucho al conalés, o sea, que venían mucho al conalés, como que lo ven así muy de burro, de que embarazan mucho a las muchachas y así. A mí se me hace mal, me hace sentir mal, porque como que se burlan de ti y empiezan a decir, ¡ay, vas a un conalés, vas a un nopalés! Así le dicen, un joven de 15 años. Otro en un grupo focán le decía, se dice que en el conalés normalmente las chavas que venimos aquí salimos embarazadas, que no acabamos la prepa. Y luego, como hacen sus memes, dicen que aquí nadie sale bien. Eso era lo que nos contaban. Entonces, estas eran en la Ciudad de México, en la Ciudad de Tijuana, los relatos eran bastante parecidos, las tachaban de que todas salían embarazadas, del conalés. Pero pues no nada más del conalés, también el covache, el Número de Tijuana, todo. Eso decían de las chicas, y de los chicos, y de los chicos que eran medio malandros, que siempre traían navajas, que golpeaban a las mujeres, personas, pero pues, eso no es cierto. La siguiente, por favor. Dice otro joven en Tijuana, dice, la gente me mira, también en un conalés, y piensa que hasta yo les voy a saltar, les voy a hacer una maldad, o piensa que vengo con mala vibra. Pero no saben que yo vengo a hacer mis cosas, a sacar la escuela. No sé, tal vez a conocer a alguna chica, lo que hace un adolescente. Yo no vengo con intención de hacerle daño a nadie. Está ese estereotipo de que, ah, es chorro, o es pandillero, o es maleante. Porque voy caminando y la policía me detiene. Y lo primero que me preguntan es, ¿de qué pandilla eres? Ese tatuaje, ¿qué significa? ¿O por qué estás pelón? En otro relato nos decía, la verdad, aquí siempre he escuchado que a Coach solo vienen muchos chorros. O son mucha gente drogadicta, todo eso. Pero la verdad es que no. Aquí hay gente que sí sabe lo que quiere hacer o lo que viene a trabajar y todo eso. Así que digo que también es un conflicto nada más por donde está en esta colonia. Es decir, lo que planteamos, la cuestión del espacio. La última opción es Covacho. Ah, Covacholo. Algo así le ponen. Covacholo. Este es el caso de un joven de Tijuana. Entonces, frente a esto, lo que nos interesa destacar también es cómo los jóvenes responden a estas imágenes y a estos estigmas. Cómo tratan de desafiar las imágenes negativas, homogenizantes de las escuelas, tratando de matizarlas, destacando la atención sobre valores propios. Esto ha sido también destacado en otros estudios, en otros países, con los jóvenes en los sectores populares. Cómo los jóvenes recuperan espacios locales, experiencias personales, en las que se entrelazan rasgos positivos y negativos de sus escuelas, como todos, son seres humanos también los que asisten a estas escuelas, igual que somos nosotros. También las estrategias retóricas mediante las cuales se resignifican o remarcan estos estereotipos negativos y finalmente que lo que se dispute de desafiar es la representación pública de sus lugares y sus experiencias. Vamos al siguiente. Entonces, una de las cuestiones es cómo los jóvenes responden a esto y cómo se constituyen a sí mismos frente a esto. Entonces, una joven de un bachillerato técnico decía una vez me molestó que un compañero secundario me dijo no, de ahí del Conalén salen todas embarazadas, que los del Conalén eran todos vagos. Entonces le dije ojalá en ningún momento de tu vida te toque llegar a un hospital y te toque con un vago del Conalén te atienda y te llegue a salvar la vida por hacer prácticas. O porque ese vago sea lo que tú no. Eso nos decía una joven. Otra decía pero a mí sí me molesta en el sentido de que dicen no, en el Conalén son unos burros en el Conalén no saben en el Conalén los maestros son malos salen embarazadas y que no sé qué. Y o sea, sí salen embarazadas pero en todos lados salen embarazadas aún en las mejores escuelas. También digo no son malos los maestros pero yo ahorita que lo estoy experimentando puedo decir y puedo justificar. y lo decía en un tono bastante más fuerte que Conalén sí sabe que Conalén sí tiene buenos maestros y en todos lados puede haber buenos y malos maestros. Y es lo que digo no se pasen, no digan así. Entonces tenía otra alguna otra cita pero quiero pasar a las conclusiones porque estoy esperando el ultimátum que todavía no se lo ha dado ha sido muy amable a ver el moderador por su paciencia. Acá, acá. Ah, ahí me la mostró. Ahora sí, terminamos. Entonces, una de las cuestiones es que las escuelas de los sectores populares y sus trayectorias educativas de los jóvenes están marcadas por la estigmatización y la desvalorización social. hay procesos estructurales que tienen que ver con algunas de las cosas que plantearon los ponentes anteriores donde la selección los exámenes de ingreso y la asignación de escuelas se individualizan como fuertes marcadores moldeando las experiencias y trayectorias de los estudiantes desfavorecidos. Una de las cuestiones es que para analizar y explorar y entender cómo los jóvenes resignifican y remarcan el estigma por un lado hay que escuchar qué es lo que los jóvenes un poco lo que Sebastián decía recién qué es lo que los jóvenes tienen para decir sobre sí mismos. O sea, hay muy pocos espacios donde escuchamos lo que los jóvenes tienen para decir sobre sí mismos sobre quiénes son sobre cómo se sienten etc. El otro elemento importante para entender esto es acercar sus experiencias y percepciones en espacios más localizados de representación que justamente en los espacios locales donde se desafían estas imágenes hegemónicas. La siguiente creo que finalmente es muy importante destacar el poder performativo del estigma y de estos discursos de valorizadores que es la demonización de las escuelas públicas alimentan autopercepciones y los jóvenes se construyen a sí mismos como carentes de habilidades y capacidades cognitivas y autocontrol. Es decir, con identidades de valor. No, yo soy vago, yo no puedo, etc. Porque justamente el discurso meritocrático lo que hace pone el sello de las clases o sea, los únicos valores son los valores de las clases medias y se desprecian todo lo que tenga que ver con los hábitos, valores, etc. de las escuelas y de los sectores populares que son despreciados. Entonces, estudiar esto del estigma tiene que ver como una construcción social supone que tenemos que deconstruir y desclasificar. Y dentro de esto creo que es una cuestión muy importante y creo que el ponente anterior también lo destacó es que necesitamos tanto políticas, cuidado, políticas, no es que tenemos que ser todos políticamente correctos, necesitamos políticas de arrevera y discurso de redignificación de las escuelas públicas, de los estudiantes y de los maestros de los sectores populares tanto en términos materiales como simbólicos. Es decir, que la distribución tiene que ir acompañada de reconocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias.